Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo y estas son las FM y es para hoy 12 de enero aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio, la radio COFE. Bien, empezamos. Un día como hoy nace el escritor francés Charles Perrault. Él nace en el año 1628. Entre sus cuentos, está el gato con botas, por ejemplo. Le cuento un poco de su historia. Nace en París Charles Perrault, escritor francés que ejercerá la abogacía durante algún tiempo, pero que a partir del año 1683 se entregará plenamente a escribir cuentos infantiles, como por ejemplo, Barba Azul, La Bella Durmiente, Cenicienta, El Gato con Bota, Piel de Asno, Caperucita Roja, ¿quién no la ha leído? Y Pulgarcito, entre otras muchas más. Serán obras salidas de su brillante pluma. Él nació, como les cuento, en París un 12 de enero del año 1628. Falleció un 16 de mayo del año 1703. Definitivamente un escritor francés muy reconocido. Un día como hoy un violento terremoto sacude a Haití. Esto pasó el 12 de enero del año 2010 y lo recordamos. El 12 de enero de ese año del 2010 un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter con epicentro a tan solo 15 kilómetros de Puerto Príncipe sacudió a Haití y causó más de 300 mil muertos y 350 mil heridos. Y alrededor, recordará usted, de un millón y medio de personas que se quedaron sin hogar. El país más pobre del continente sufrió este terrible terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter. En las efemérides del espectáculo internacional. Un día como hoy nace el actor Carlos Villagrán. Usted sabe quién es Carlos Villagrán, ¿no es cierto? Carlos Villagrán Kiko, de Chavo del Ocho. Nace en el año 1944 el comediante mexicano Carlos Villagrán, que interpretó a Kiko en la serie El Chavo del Ocho. Carlos Villagrán es lava, más conocido como Kiko, como les cuento. Empezó con un personaje que se llamaba Pirolo, actor, humorista, mexicano. En el año 2013 fue designado embajador en Porto Alegre, una de las 12 sedes del Mundial de Brasil 2014. Y un día como hoy en las efemérides musicales fallece Maurice Giff, bajista y cantante de Los Villis. Los Villis empezaron a sufrir bajas por enfermedades y males que tuvieron sus integrantes. Un día como hoy falleció Maurice en el año 2003. Bajista y tecladista británico de la banda Los Villis, Maurice Ernest Giff, falleció un día como hoy en el año 2003. Él nació un 22 de diciembre del año 1949, músico y compositor británico de padres inglés. Tuvo un hermano mellizo, Robin Giff, que falleció nueve años más tarde, un 20 de mayo del año 2012. Además, Robin tuvo un hermano mayor, Barry Giff, y un hermano menor, Andy Giff, que también se convirtió en un astro musical hasta su súbita muerte a los 30 años. Estas fueron las efemérides para hoy, 12 de enero, aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Deje sus comentarios y comparta este video si les gustó. Chao.